Son varios los recursos que la Escuela de Policía Simón Bolívar ha recibido por parte del Gobierno Departamental para el Desarrollo de Labores Investigativas y Educativas. Así lo contó ACNC Noticias, el director de la institución. Estamos proponiendo a la Gobernación del Valle un megaproyecto de innovación que permita tener tres escenarios de simulación en beneficio de los estudiantes de la Escuela de Policía Simón Bolívar y de los policías profesionales del Departamento del Valle y de la Metropolitana de Cali. La semana anterior se le presentó a la señora Gobernadora ya todo el proyecto de innovación. Ella desde que vino la primera vez aquí en noviembre le planteamos esa posibilidad, le llamó la atención y la semana anterior autorizó que siguiéramos el proceso por dos mil millones de pesos para crear los tres espacios de simulación que van a reforzar la educación contextual que está proponiendo la Escuela de Policía Simón Bolívar. El día de ayer se tuvo la reunión con la Secretaria de Ciencia, Tecnología e Innovación del Departamento. Ya se le explicó a ella el proyecto nuevamente y dio aval para que el día 8 de abril la Escuela de Policía Simón Bolívar sustente ante el Comité de Ciencia, Tecnología e Investigación Regional el proyecto de innovación que estamos planteando. Es muy importante para la ciudad de Tuluá, para la Escuela de Policía Simón Bolívar. Es una inversión muy interesante a través del rubro de regalías que permitiría una nueva línea de investigación desde el ámbito educativo pero con una trazabilidad genérica hacia la seguridad. Y eso nos va a permitir brindar una mejor educación a nuestros uniformados y sobre todo nos va a permitir una mejor puesta en escena de la seguridad en el departamento. Lo que es una apuesta, sin lugar a dudas desde la academia, para mejorar los ítems y los sistemas de convivencia en todo el departamento del Valle. Estamos muy comprometidos con este proyecto, la gobernación está comprometida con el proyecto y vamos a trabajar intensamente para sacarlo adelante, para que en un futuro la Escuela de Policía Simón Bolívar trabaje temas de inteligencia artificial, temas de simulación contextual, temas de simulación en casas tácticas, que es lo que hoy genera una policía del futuro. Gracias por ver el video.